¿Qué tal queridos amigos? Soy Gerardo Quiroz, actor y productor de espectáculos. Quiero comentarles que en verano presentará aquí la Academia Kids Talent su trabajo conmemorativo justamente de ese curso con un espectáculo de rock maravilloso, de teatro musical. Así que no se lo pierdan y aquí los esperamos en el Teatro Centenario Coyoacán y todos mis amigos de Kids Talent.